hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo puedes pasar archivos desde un ipad a un pc a través de itunes comencemos apple ha conseguido posicionarse no sólo en el mercado de los ordenadores donde ya hace varios años ha hecho un gran trabajo a través de sus mac sino también ahora ha entrado desde hace unos 10 o 12 años para acá con sus dispositivos móviles como lo son las tablets y los iphone el nombre que por lo general se le da a las tablets es ipad estas ipad son prácticamente como una computadora portátil y son súper ligeras y sobre todo muy veloces así que se han ganado el corazón de muchas personas ahora bien cuando tenemos un ipad a veces nos preguntamos cómo podemos hacer para hacer respaldo de seguridad de las mismas cosa de que en caso que se nos averíe o no las roben entonces podamos seguir manteniendo la información que estaba en nuestro dispositivo resguardada sin problema en base a esta inquietud hemos decidido hacer un tutorial en mira cómo hacerlo que te permita poder saber cómo sincronizar tu ipad con tu ordenador para que puedas tener tu información resguardada y lo más interesante es que esto lo puedes hacer con un ordenador que no tiene que ser de la apple es decir puede ser un computador por ejemplo hp con un sistema operativo windows y seguramente lo harás de forma exitosa sin problemas ok manos a la obra con el tutorial primero que nada debes de tener itunes itunes es el programa usado para poder comunicar nuestro ordenador con nuestros dispositivos móviles de donde se descarga itunes de la página oficial la página oficial de itunes es nada más y nada menos que la misma página de apple cuando entras a la página de apple en este caso pueden ver que estamos ya en ella podrás encontrar la opción que te permita descargar itunes en mi caso ya yo lo descargue fíjense que aquí dice gracias por descargar itunes y deben de tener en cuenta que hay una opción para 64 bits y para 32 bits ustedes van a seleccionar la que les convenga dependiendo de su sistema operativo una vez que hayan descargado el programa sencillamente tienen que darle siguiente siguiente y siguiente hasta que puedan tenerlo completamente abierto en su computador nuevamente les recordamos que lo pueden hacer en un ordenador que tenga windows cuando haya el programa se haya instalado aparecerá una ventana como esta pueden verla aquí esta es la ventana principal del programa y ahora si pueden conectar su ipad al ordenador para que sea reconocido fíjense que aquí en la barra lateral izquierda dice dispositivos y aparece ipad de jesus parada es decir este es mi ipad y está conectado en estos momentos a mi ordenador es decir que itunes ya reconoció mi dispositivo ahora bien como empezamos el proceso de sincronización sencillamente nos vamos a ir aquí a donde aparece este pequeño logo y le vamos a dar clic noten que pueden encontrar las características de sus dispositivos pueden incluso buscar si hay una actualización pendiente y aquí donde dice respaldo pueden seleccionar cómo quieren hacer su copia de seguridad si a través de iclub o si quieren hacerla en el dispositivo en cuestión es decir en su ordenador si seleccionan la parte que dice en este dispositivo podrán elegir entre realizar el respaldo ahora o si pues quieren hacerlo en otra ocasión sencillamente entonces no le dan a ese botón y lo realizan cuando sea más conveniente para ustedes por otro lado también podrán observar aquí cómo se encuentra distribuido el almacenamiento de su dispositivo y en que se han ido consumiendo sus espacios de almacenamiento vale así que sencillamente le tienen que dar aquí donde dice este equipo y luego darle realizar respaldo ahora en ese momento iTunes le preguntará si realmente quieren hacer la transferencia y ustedes deben decidir si lo hacen o no ya hasta aquí podemos dejar el tutorial porque lo que viene es sencillamente automático ya que una vez que ustedes hayan seleccionado hacer la transferencia se realizará la copia de seguridad y se transferirán todos todos los archivos que tengan inclusive los mensajes por otro lado existe una forma también alternativa de hacer esta sincronización de copia de seguridad como se hace vía wifi con iclub sin embargo si quieres descubrir cómo se hace este tipo de transferencia te invitamos a que entres a nuestro artículo a través del link que se encuentra en la parte de abajo del vídeo y sencillamente te vayas aquí a la parte del artículo que dice cómo transferir tus datos usando iclub aquí podrás seguir el paso a paso para que puedas también sincronizar tu iPad sin necesidad de usar un ordenador así que ya lo sabes es muy sencillo respaldar la información de tu dispositivo Apple ¿dónde lo aprendiste? aquí en mira cómo hacerlo punto com no olvides entonces darle like a nuestro vídeo suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página mira cómo hacerlo punto com te esperamos